Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal Eva y sus diamantes Bueno, el otro día algunas chicas me comentaron que los diamantes cuadrados les ponen muy nerviosas porque les salen torcidos y no les gusta como quedan Entonces yo he decidido grabaros este vídeo para que vierais como poner los diamantes rectos tanto con un lápiz con una punta como con un multi o con las pinzas Es la técnica que yo utilizo y es como más rectitos me suelen quedar Así que si queréis verlo, quedaros porque vamos a empezar Bueno, pues como ya os he dicho, para hacer el sistema de ajedrez yo lo hago de la siguiente manera Lo primero que hago es marcarme el trocito, la zona que voy a utilizar o que voy a hacer el diamante de ajedrez Es la manera de que quede más recto el diamante cuadrado con el sistema ajedrez Entonces yo lo primero que hago es marcarme la zona Ahí en la que voy a hacer el sistema ajedrez En este caso, a ver, es un trozo bastante grande de color blocking Entonces yo lo que hago básicamente es aprovechar y hacerlo aquí Entonces voy marcando, voy delimitando ¿Veis? Esto es otro color distinto Entonces yo lo que hago es que marco, rodeo directamente la zona que voy a hacer Y a veces pasan cosas como esta que se ha quedado el diamante un poquito más bajo Pero si me doy cuenta, lo arreglo enseguida Bueno ¿Por qué haces esto, Eva? Básicamente para evitar equivocarme y marcar uno que no sea Bueno, entonces yo una vez que ya tengo más o menos ese trozo esquivado Voy a esquivar el otro Que es este de aquí Estoy utilizando ya mis ceras Y escuchar el clic que hacen, eh, mirad, mirad Es que me encantan, perdón, mis masillas Es que me encanta Que estoy haciendo masillas, eh, con aromas Bueno Pues básicamente Así quedan los dos que hay en medio Y como aquí tengo Otro que es de otro color Aprovecho y lo rodeo Y ahora, a partir de este que he rodeado Sigo el sistema Que básicamente el sistema de ajedrez es uno sí, uno no Como si fuera una tabla de ajedrez Uno sí, uno no Y a mí aquí es cuando me gusta hacer dibujitos Y me entretengo Y mientras los voy poniendo Pues voy pensando, venga, ¿qué dibujo ahora? Pues venga, ahora sigo una línea en vertical Ahora bajo para abajo Ahora tiro para arriba Pero lo importante es que este sistema Nos ayuda a que los lienzos queden A que los diamantes queden más rectitos Y como dicen que como muestra Que para averiguar lo mejor es una muestra Pues yo os lo voy a enseñar Aquí Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta Los diamantes tienen que estar bien alineados Y cuando los cojamos Tal y como lo cogemos que está recto Sin girar el boli Porque si movemos un poco la muñeca Ya automáticamente movemos el diamante Al principio Pues esto cuesta un pelín Por eso es recomendable Hacerlos de uno en uno Pero después La cosa Mejora Se va arrelando Va cambiando Y oye No hay nada como el ir haciendo Cuando vemos que nos va saliendo bien Que lo estamos haciendo bien Bueno pues Esta es la mejor Manera De hacerlo Y ya veis que la mano prácticamente Ni se mueve Los diamantes A un lado Arriba Abajo Donde queráis Yo depende de la zona que estoy trabajando Me gusta tenerlo En un sitio o en otro Cuanto menos movamos el brazo Mejor ¿Por qué? Porque así Evitamos que se nos mueven los diamantes Entonces bueno Pues es cuestión de Ir cogiendo el truquillo Además de que así nos dolerán menos las muñecas O nos dolerán menos la espalda O el cuello Venga Verás Que ya voy a hacer todo el trocito Y os lo enseño Una vez que ya tienes cogidillo el truquito De ir poniendo uno a uno Sin mover la muñeca La cosa es más rápido Y os aseguro que una vez que hagáis El primer cuadro De diamante cuadrado Con un diamante Que por cierto Esto es para ser de un kit de Aliexpress Es un diamante bastante Bastante bueno Tengo que reconocerlo Que es un diamante Bastante, bastante bueno ¿Veis? Yo no me gusta tenerlo al lado Se me voy a poner donde a mí me gusta Que me gusta tener los diamantes abajo Por manía Aunque mueva un pelín más el brazo Aquí no tengo más Mirad Es que claro No sé qué parte es A ver si la pifio ahora Vale ¿Veis? Esta la pifio A ver Hay que tener mucho cuidado Con esto Mirad Si ponemos el plástico del revés Nos cargamos El pegamento Así que hay que tener mucho cuidado Me voy a haber cogido Un papel siliconado Eva Lo pago los pies A ver Voy a coger el papel siliconado Porque es que si no ¿Sabéis qué pasa? Que no puedo ponerme la bandeja Lo recta que yo quiero ponerla Ahí Listo Ahora sí Venga Y continúo Poniendo A mí me gusta tener la bandeja Siempre debajo Me acostumbré así Y para mí es la mejor opción Y cuando quito todo el plástico Porque la intención Obviamente Es hacer todo el cuadrito Que este lo veréis En un short En el canal Una vez que lo vaya Que lo suba Que lo termine Que lo terminaré Hoy Estos son cuadritos Que hago Al momento Bueno pues Me gusta tenerlo En la bandeja Debajo Para mí es mucho más cómoda Bueno como veis Yo sigo Uno si Uno no Sigo haciendo Florituras Dibujos Vamos lo que Como más os guste Pensad que hasta que Nos pongamos bien Con el Con el multi Hasta que tengamos Una buena Relación Con los multi Esta va a ser la forma En que nuestro diamante Se ponga recto Y quede Pues como tiene que ser Como tiene que quedar Recto A ver Hay personas que son Más maniáticas Les gusta Extremadamente recto Y hay otras personas Que bueno Que si se nos ha desviado Un pelín Pues tampoco nos ponemos Tan 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 mal Así que Venga Ahí Vamos a acabar Este trocito Lo rellenamos Y vemos como queda Y la verdad es que Nos sorprendemos Porque es que queda Increíblemente bien Ahí Mirad como pita Como se oyen Los clacks Totalmente Vale Otra cosa que me gusta hacer Es Voy a seguir hasta aquí Es que me encanta ¿Eh? Mis mas Mis Esta es una masilla Pero con la cera Me pasa lo mismo Que no manchan nada Y que además Se oyen los clacks Vale Y ahora este de aquí Yo lo voy a cerrar Como si fuera La última fila Yo la cierro Y me gusta ver Pero eso es personal mío ¿Eh? Porque me gusta Es igual que la parte de arriba Que es del mismo color Y los laterales Ya están cerrados No sé Es como que me gusta Encapsular la zona Que voy a hacer Vale Y ahora ya solo se trata De rellenar Y yo como aquí Me he dejado un hueco Porque hay un Un color Que no es del mismo Lo que hago Es que para no Emocionarme Y por casualidad Luego por error Tapar ese color Lo que hago Es que lo hago ahora Eh vale Entonces Quito toda esta zona Y ahora veréis Que rectos Es que quedan Súper rectitos Entonces para los que Estáis empezando Con el diamante cuadrado Eh Probar hacerlo así Probar hacerlo así Porque así Este está torcídico Vale Porque así Vale que a lo mejor Tardáis más en hacer un cuadro Pero os vais acostumbrando Ahora cogeré un multi De De dos Y os enseñaré Cómo hacer Esto mismo Con el multi Bueno Vamos a terminar esta zona Mirad que bien queda Porque queda Porque queda súper bien Es una maravilla Eva es que de uno en uno Tardas media vida Sí Pero Es que esto es Yo No entiendo El decir Es que voy a hacer Rápido este lienzo No Me gusta disfrutarlo Y si para disfrutarlo Lo hago de uno en uno No me preocupa O sea Realmente A menos que Bueno Que Que Estéis haciendo Un Un lienzo Yo que sé De un evento Y tengáis que terminarlo O es un lienzo Que no lo estáis disfrutando Pero lo queréis terminar Entonces Vale Pero Yo Muchos Muchísimos de mis lienzos Los hago Diamante a diamante Porque los disfruto más A ver Aquí me había olvidado De poner uno Ahora sí Y no estaba Estaban abiertos No estaba todo Todo diamanteado Todo estilo ajedrez Había un trocito Que se había quedado abierto Bueno No sé si lo vais a ver Os acercaré bien La imagen En la edición Para que veáis Cómo quedan rectos A mí Personalmente Este es el sistema Que más me gusta Pero Este sistema También se puede hacer Con los multi Y yo siempre Recomiendo Utilizar Tanto para diamante redondo Como para diamante cuadrado El sistema de ajedrez Pero Eva Es que quiero empezar A atreverme Con los multi Porque tengo Un lienzo Que tiene mucho Color blocking Y uno a uno Me voy a desesperar Que también lo entiendo Yo tengo un lienzo ahí De la letra E No sé si se lo llevo A mi sobrina O todavía lo tengo Que es La letra E en negro Tiene una especie de flor Pero todo el fondo Menos mal que De 30 por 40 Es blanco Imaginar El pedazo Color blocking Que tiene Todo blanco Bueno pues Para hacer ese lienzo Uno por uno Con sistema de ajedrez Pues bueno Te puedes tirar Más tiempo Del que esperabas Entonces que hacemos Con eso cogemos Un multi Pero para llegar Al extremo De decir Bueno hago con un multi Y cojo Y hago bastantes Pues lo que tenemos Que hacer es Que se quedara En revés Practicar De menos A más Ahora le paso A este trocito El rodillico Bueno Y así quedaría De uno en uno Bueno vamos a utilizar El multi De 3 De 2 o de 3 Diamantes Entonces Lo primero que voy a hacer Va a ser lo mismo Que he hecho antes Rodear Y lo primero que hago es Cojo los diamantes Con calma Los coloco Y levanto Y fijaros que ya De por si Quedan rectos Bueno yo ahora lo que hago Es rodear Como antes Las zonas Que tienen otro color Básicamente Para no perderme Y En esta ocasión Voy a haceros Este ladito De aquí A más fijaros Que no estoy utilizando Tabla de luz No estoy utilizando Nada Que me alumbre Por debajo Entonces claro También así Me es más complicado Saber si los estoy poniendo Rectos O no Vale Este es un diamante Defectuoso Así Venga Y ahora Rodeo esto Vale Ahora una cosa Cuando utilizamos El multi Si tenemos que hacer Este juego Cojo diamantes Giro Es más fácil Que se nos tuercen Entonces Si los vamos a poner De este lado La bandeja Encarada Entonces Cogemos los diamantes Y los colocamos Y así es más fácil Que nos queden rectos Para hacer el sistema Ajedrez Pues Ahí hay que os tiro Cogemos los diamantes Igual que antes Pero en este caso Son de tres en tres Aquí tengo Uno en medio Pues aprovecho Y pongo los dos Que restantes Y ahora Para hacer el de abajo Justo En el medio Pongo otro Y así Con todo el trocito Venga El siguiente Aquí me quedan dos Pues yo pongo dos Y aquí tengo para uno Y pongo uno Y esto va a quedar Tal que así Aquí lo mismo Tengo uno en medio Pues lo único que hago es Colocarlo Y aquí Ya tengo que volver a bordear Esta zona Y así es como queda Y ahora sí Con el mismo De tres Rellenamos los huequitos Y nos quedan Rectos Y de tres Ahora voy a coger dos Por aquí Y uno por aquí Así quedan Y nada Luego es continuar Todo o bien De tres en tres O bien de dos en dos O de dos en doce O en este caso Que tengo seis Venga Vamos a coger Seis Y busco una zona Donde me quepan seis ¿Qué pasa? Que así no me caben Los tengo que poner De este lado Entonces lo que voy a hacer es Girar la bandeja ¿Para qué? Pues para tenerlos Más cómodamente A la vista Y enseguida Que yo vea Que tal Los coloco Y así me evito Que se me pongan Se me queden torcidos Prefiero Ir colocándolos Al momento Que los voy poniendo Y así No me quedan torcidos Después Vale Luego siempre podéis pasar Un alineador Entre medias Y ponerlos rectos Yo os recomiendo Que del de tres Paséis al de cuatro Al de cinco Y por último Al de seis Eva ¿Por qué? Pues porque cuando le vas cogiendo El truquito Te es mucho más fácil Entonces yo prefiero Y No deciros Venga A coger el multi Ahí a lo bestia No Ir subiendo De poco a poco Y así Pues lo vais teniendo Como más fácil No más 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 seguro Vamos Este va aquí Y ahí Mirad ¿Veis? Y podéis Coger zonas más pequeñas Ajedrez de uno Zonas más grandes De tres De seis De doce Si tienes mucho color blocking Y ya tienes Eres un profesional Como digo yo Del 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 multi Pues oye Adelante Pero aunque hagáis Con un multi De doce Utilizar este sistema Sistema ajedrez Porque es la única manera De que os vais a ver Los diamantes Rectos Y que os va a gustar Como quedan No van a quedar Cosas Entre O sea Separaciones entre medias Es una forma Distinta Diferente De hacerlo Pero De que no queden Más rectitos Los diamantes Bueno Se me ha olvidado grabaros Con pinzas El sistema de ajedrez Y entonces Lo voy a hacer ahora Para utilizar las pinzas La bandeja Siempre Donde podamos Coger la pinza Y Coger los diamantes Con facilidad Entonces Cogemos el diamante Y lo vamos a ir Colocando Igual que con el lápiz Pero en este caso Va a ser con la pinza A mi Personalmente El diamante cuadrado Me gusta mucho más Hacerlo con pinza Pero mucho más Controlo mejor La vista Veo mejor Donde colocar el diamante Y me es mucho más fácil Además Con las pinzas Si el diamante Está bien cortado Podemos coger Más de un diamante Y si tenemos buena maña Yo no tengo tan buena maña Pero veis Puedo coger Dos diamantes Y colocarlos De dos en dos Si tenéis buena maña Yo lo repito Mi maña Con los diamantes Y las pinzas De dos en dos Es más bien Escueta Pero bueno Lo mismo Ponemos dos Ponemos dos Y debajo La misma operación Se sabe que un diamante Está bien cortado Cuando tú con las pinzas Puedes coger más de un diamante Significa que no tiene aristas Y que el diamante Está muy bien cortado Y encajan perfectamente Uno al lado del otro Pero bueno También para eso Hay que tener mañita Yo veo chicas Que cogen Cuatro, cinco y seis Diamantes con las pinzas Yo Mi nivel No llega a ese Pero bueno Vamos a seguir aquí Veis que se puede hacer Tanto de uno Como de dos Y lo mismo Es tan sencillo Como uno a uno Eva ¿Y por qué tenemos que tener La bandeja Así En vez de al revés? Pues lo vais a ver Con un ejemplo Que os voy a poner Mirad Yo así puedo meter La pinza perfectamente Y coger el diamante Pero Si yo tengo la bandeja así Me cuesta más ¿Veis? Entre las líneas Como están los escalones Cuesta más Coger los diamantes Entonces así Te es mucho más cómodo Además de que así Puedes cogerlo De dos en dos De uno en uno De tres en tres O como Tengamos de capacidad Para cogerlos Yo soy bastante Ya lo he dicho Nevaía con las pinzas Para utilizarlo Con muchos diamantes Porque tienes que tener La presión justa Y yo Pues a veces se me pasa O no me llega Solo tienes que empujar Y ya está Bueno vamos a continuar Aquí con los multis Con el ajedrez De uno Y Vamos viendo Qué tal queda Aquí Y además que ya os digo Que podéis hacer dibujitos Si es un trozo muy grande Yo voy haciendo dibujos Venga ahora hago Tiro así para abajo Tiquitiquitiquiti Ahora tiro así para arriba ¿Veis? Voy poniendo Mende uno si uno no Voy poniendo Como si fueran Para arriba para abajo Para arriba para abajo Un triángulo Y así bueno Pues voy haciendo dibujos Y me entretengo Y la verdad que se pasa Mucho más rápido el tiempo Si Si hacemos dibujitos Y bueno Oye Cuando yo me refiero a dibujitos Es hacer esto Mirad Uno Otro Otro Así ¿Veis? Tiro todo para abajo Ahora de aquí Vuelvo a subir para arriba Y me dejo por ejemplo Un triángulo En el centro sin hacer Ahora de aquí Pongo recto hacia abajo Y aquí pues Pongo el que falta Entonces para mí es eso Divertirme Hacer dibujitos Vale Vamos a rellenar Y luego pues claro Voy rellenando los huequecitos Es que aquí había cogido yo dos Que también pasaría a veces Que cogemos dos Venga Relleno El huequecito este Que me he dejado aquí A veces digo Venga voy a hacer un rumbo Y hago un rumbo Y ya ¿Sabes? No sé Mirad Y era para rellenar Colocamos el diamante Y lo empujamos Colocamos el diamante Y lo empujamos Y así Mirad que fácil ¿Por qué lo hacemos así? Porque si el diamante Está bien cortado Y lo estamos colocando rectos Encajará Y si no encaja Al entrar Enderezará Un poquillo El de al lado Que le pilla torcido Mirad ¿Veis? Y así queda El sistema Ajedrez De nuestro Cuadrito pequeño Que luego los veréis Esto ya es el tercero Que hago de esta colección Así que ¿Veis que va quedando muy bien? Bueno Pues así Con todo Y os aseguro Que yo de este color Tengo bastante Bastante ¿Eh? No es que me haya quedado aquí Sí Lo he puesto bien Luego con las pinzas Es más fácil levantarlos Si crees que te has equivocado Que a veces me pasa Me pongo a hablar Cuando estoy grabando Y no sé si lo he puesto Donde toca Ahí Venga Acabo de rellenar este trocito Y ya os he explicado Con multi De uno en uno Inclusive Con pinzas De uno en uno Y de dos en dos Porque a tres A tres ya no llego Pero el día que llegue Os haré una demostración Seguro A ver Si nos gusta El clic 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 Con las pinzas No se oye Ese clic 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 Se oye con la Con la cera Y con la masilla Pero Bueno Hay personas que les gusta A mí por ejemplo Me encanta hacer El diamante cuadrado Con pinzas Porque ya os digo Que controlo mejor Donde voy colocando Los diamantes Aquí por ejemplo El papel Me tapa la mitad Y no me quedan rectos Así que Voy a levantar El papel un poquito Y voy a ponerlo Ahí Así Y así ya puedo colocarlos Pues bien En su sitio Mirad que bien ¿Ves? Y yo ahora lo que voy a hacer Es terminar Todo el cuadrito Grabaros No todo el cuadro Lo voy haciendo De una manera Que no se haga Un cuadro No se haga un vídeo Muy largo Pero que se vaya Viendo Como va apareciendo Este creo que es La estación espacial De la NASA Porque partiene Ahí un Lo que parece Un platillo O sea Un cohete espacial Este me quedaría Al hacerlo Como lo he hecho Me quedaría El símbolo Diferente Me quedaría Desigual O sea Que no quedaría Cubierto Entonces lo que voy a hacer Es cubrirlo Para no liarme Que luego Me pongo Me pongo Y capaz de que Pongo primero En el centro Así Así Y venga Y ahora ya termino Todo este trocito De aquí Y listo Y ahora sí Así es como se hace El sistema de ajedrez Con todo Con puntas Con multi Con pinzas Y que os asegure Pues que quede Pues un poquito más recto Que a lo mejor De otra forma Que no Y ya os digo Que si es diamante cuadrado Y utilizáis pinzas Es mucho más fácil Porque podéis ver Exactamente Donde colocamos El diamante Respetando los márgenes Y todo Que a veces con el boli Pues no lo vemos A veces con el boli No podemos ver Esos márgenes Ese cuadradito Que hay dibujado Alrededor del símbolo Que es donde nos dice Que tiene que estar Dentro el diamante Y así de bonito Y de recto Va quedando Bueno pues ya lo habéis visto Es cuestión De tomárselo con calma De no tener prisa Esta manualidad No requiere prisa Requiere paciencia Tiempo Dedicación Que no nos agobiemos Que si no nos quedan Muy rectos No pasa absolutamente Nada Poco a poco Según vayamos Cogiendo la maña Ya irán saliendo Pero esta técnica De ajedrez Yo creo que es Una de las mejores Técnicas que hay Para que podamos Hacer los diamantitos Más rectos Bueno pues no me enrollo más No quiero haceros un vídeo Muy largo Yo espero que os haya gustado Si es así Os gustan este tipo de vídeo Dejádmelo en los comentarios Y como siempre digo Muchísimas gracias Ser felices Nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!